un saludo a todas y todos los que siguen el canal en youtube estoy con algunos problemas para poder terminar el vídeo estoy en mi oficina esta es una parte de mi oficina yo hago varias cosas acá el resto de mi oficina sigue para allá y acá es donde tengo mi rincón donde trabajo hago publicidad para mi trabajo de corretaje propiedades hoy he tenido un día de mierda he recorrido más que la estucha llevo como 110 kilómetros y eso que no son ni siquiera las 12 del día grabé temprano pero quiero hacer un vídeo un poco diferente vamos saludos para la gente para los guardianes de eeuu así que les pido un poquito paciencia el vídeo se va a subir más tarde de destiny pero todos saben en realidad dónde va a estar chur así que eso no es lo importante importante es el show de chur lo importante es las bromas que se van a poner y unos comentarios que voy a hacer con respecto a el abuso de destiny ya van a ver el vídeo ojalá que lo apoyen lo comenten le dejen like así que como le digo yo creo que como entre la una no yo creo que en realidad como a las tres tres y media de la tarde el vídeo va a estar listo requiere harto trabajo esto que está viendo acá por ejemplo es solo la parte del audio a ver si pueden escuchar un poco de lo que estoy grabando bienvenidos ahí está la voz normal claro que lo grabé como tres veces esto por ejemplo es alguno de los efectos para que vean un poco que no es llegar y apretar un botón como lo hacen algunos que graban y no se le escucha ni siquiera lo que dicen no hay trabajo y no hay dedicación no hay amor así que eso me falta todo lo que es la voz ya está lista a todo lo que es el vídeo y también está listo para que vean el vídeo también está listo y va a ir agregado un bonus track que lo voy a tirar como un vídeo aparte pero vamos a aprovechar el vídeo de churro más para no quitarle tanto tiempo de su de su tiempo de estar haciendo viendo vídeos en youtube así que espero que les guste es el vídeo de churro más unas bromas y además va a ir un bonus track con respecto al nuevo dlc y algunas cosas que es importante tenerlo en cuenta antes de obsesionarse con el destiny y en esta expansión así que eso chicos recuerden que van y churro se vaya a la chucha